Nos tenemos un problema sumamente serio de la próxima gobernación, pero de una manera estructural, vuestro servidor quiere traerse el progreso social y económico con los movimientos electorales del pueblo. Tenemos una visión para esto. Tenemos un programa para esto. Tenemos un problema para el comercio normal de San Nicolás. Entonces, nosotros solucionamos el fenómeno aquí una vez. Una vez nuestra gobernación, una vez el pueblo digno aquí, una vez el bolso de San Nicolás, una vez el bolso de su servidor, el voto preferencial, una vez el bolso de nosotros, el movimiento electoral del pueblo, el mandato para gobernar el país aquí, nosotros procuramos para la derecha, la parte centro, la parte urbana de San Nicolás, nosotros vamos con la solución práctica para la parte social y económica de la parte urbana de San Nicolás, también nos traerse a todos los edificios que están basados en la manera estructural. Y, lógicamente, lo que vamos a hacer también, el movimiento electoral del pueblo del pasado, vamos con el bushalter, vamos con el mall, vamos con el teléfono, nosotros vamos con la provincia de San Nicolás, nosotros tenemos acceso a la mano, nosotros tenemos que crear oportunidades económicas, oportunidades turísticas, y para nos llevar al local con una provincia de la provincia de San Nicolás. Entonces, entonces, también nos lo vamos a hacer. En el año 2013, el plan de pasar aquí en el siguiente luna, pero no está tratando, visitando, nos hagan de casa para casa. Me lo voy más en detalles con el programa que nos tiene, el programa que está en varios think tanks de movimiento electoral del pueblo. Nos dice máximo, señora Evelyn Weaver Cruz, está al tanto, está aprobando todas las ideas aquí, junto con los think tanks y los partidos. Entonces, conjuntamente, nos estábamos trabajando en el Máster Plan para la área de San Nicolás. Esa es que dice San Nicolás. Ahora bien, nos tenemos que conectar la parte de Paribre con la Umbanda. El Green Corridor no te va a solucionar el problema de la parte de Aruba. El Green Corridor es un proyecto sumamente corruptible y sumamente caro, lo que nos costa alrededor de 700 millones para el próximo 26 o 30 años. Y no te va a solucionar el problema social y económico que nos tiene en la parte de Aruba. Lo que nos estábamos trabajando en el Máster Plan para integrar Poxiquito, Sabaneta, Norte Curacabay, Brasil, y San Nicolás, que no me acabo de explicar, y también conectar con el Cerro Colorado. Esa es el Máster Plan para el Máster Plan. Y San Nicolás, que no me acabo de explicar,